Hola amigos de La Esquina Caliente, esta vez me encuentro pues arriba del camión de los piratas y para platicar con Adrián, el chofer de los piratas, a ver sus anécdotas, cuántos años lleva trabajando aquí y bueno, todo lo que se pueda saber de él y bueno, qué hay dentro de este camión. Hola Adrián, buenas noches. Buenas noches. Adrián, platícanos, ¿desde cuándo trabajas con los piratas? Desde el 2004 llego aquí a Pirata de Campeche. Dime, ¿anteriormente habías trabajado con algún otro equipo? Sí, estaba yo con los Zomeca de Tabasco, anduve como unos 6, 7 años, 8 años, no recuerdo muy bien. Dime, ¿y cuando llegas a Piratas, qué es lo que más te gusta? No, pues está bien el ambiente acá y me gustó bien aquí, siempre me ha gustado el béisbol y llegué con un carro nuevo, llegué con suerte, fuimos campeones y estuvo bien todo. Adrián, platícame, el mantenimiento del camión, ¿quién se encarga o cuál es el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento lo llevo yo a la Scania, a darle servicio, cada 30 mil kilómetros le hacemos el servicio y gracias a Dios no me ha quedado mal el autobús en la carretera, siempre hemos llegado a destinos, siempre, y ahí le hago su mantenimiento ahí en el taller de Scania. Platícanos, ¿alguna anécdota que hayas tenido, bueno, viajando con el equipo o ya sea viajando en este camión? Bueno, la anécdota más que me recuerda, el día que me fui a Saltillo, 28 horas sentado aquí, con todas las esposas de los jugadores cuando fuimos campeones en el 2004. Así es, yo andaba por aquí, ¿verdad? Hicimos muchas paradas, ¿no es así? Sí, muchas paradas y muchos niños que dejaron el carro como... Sí, estuvo bien ese viaje, 28 horas, bien duro y difícil para llegar, porque todos me hablaban, Adrián, ¿cómo vienes? Adrián, ¿cómo vienes? Y gracias a Dios llegué bien. ¿Con el equipo has tenido alguna anécdota importante? ¿Han tenido algún accidente o algo que nos platiques? Pues hasta ahorita, gracias a Dios, ni Dios los quiera, todo ha estado bien, y siempre me persino en el nombre sea de Dios que nos acompañe y todo ha salido bien hasta ahorita. Adrián, ¿qué hay dentro del camión? El autobús cuenta con baños, 35 sillas, 20 normales y 15 reclinables de lujo. Tiene su microondas, cafetera, tiene para instalar sus celulares, para las computadoras, está equipado el autobús. Adrián, si le platicas a toda la afición de Campeche, ¿cuál es el ambiente que se vive aquí dentro del camión cuando viajan? No, hay mucha alegría aquí en el autobús, siempre no, y me echan la mano porque no me duermo, ahí van conmigo platicando, platicando, siempre no ha habido nada de problema en el autobús, hasta ahorita, gracias a Dios. Ok, muchísimas gracias, Adrián, un saludo para ahí, para la esquina caliente, no sé si quieras dar. Que todos te conozcan. Ah, no, todo bien, que vean esquina caliente. Bueno, y pues esto es Adrián, el chofer de los piratas, ahorita vamos a ver si están viajando, van a, si no me equivoco, Veracruz. Acá tengo al señor manager, van a Veracruz y Dios quiera que ahí nos vaya muy bien, digo nos vaya porque como que somos de la familia. Y bueno, un saludito para ahí de la esquina caliente y bueno, les dejo aquí el camión para que ustedes chequen dónde viajan sus piratas, mis piratas y los piratas de Campeche. Gracias. 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 Gracias.